Después de varias semanas en silencio y agazapada, ante el empuje final de la serie documental de Rocío Carrasco, Ana Rosa Quintana ha roto poco a poco su silencio, aunque de una manera muy sutil. Después de negar una salida de Telecinco motivada por los continuos ataques de compañeros de cadena, como Carlota Corredera o Jorge Javier Vázquez, la periodista no solo se ha ido haciendo fuerte, sino que de manera discreta, ha ido dejando pistas de su verdadera opinión a este respecto, incluso en lo referente a Rocío Carrasco. Su golpe final iba a venir respaldado por la audiencia, la mejor desde el año 2007, y es que Ana Rosa habrá recibido muchos golpes durante el último mes por parte de compañeros suyos, pero el público no ha dejado de quererla. Precisamente respondiendo a aquellos que han afeado su conducta o tachado de negacionista, respondía en directo dando las gracias al público, celebrando la pluralidad de sus contenidos y asestaba un golpe final a Carlota Corredera después de sus intentos por acorralarla e incluso por su actitud déspota, después de expulsar a uno de sus colaboradores, diciendo, es tan agradable que te dejen trabajar, que te expreses como quieras, que seamos libres, un zasca de magnitudes mayúsculas que confirma que Ana Rosa ha vuelto.